el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo al enterarse jesús de la muerte de juan el bautista subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos cuando jesús desembarcó vio aquella muchedumbre se compadeció de ella y curó a los enfermos como ya se hacía tarde se acercaron sus discípulos para decirle estamos en despoblado y empieza a oscurecer despide a la gente para que vayan a los caceridos y compren algo de comer pero jesús le replicó no hace falta que vayan denles ustedes de comer ellos le contestaron no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados él les dijo tráiganlos luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo pronunció una bendición partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron doce canastos los que comieron eran unos cinco mil hombres sin contar a las mujeres y a los niños palabra del señor gloria a ti señor jesús amados hermanos invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidámosle a él que nos acompañe que descienda sobre nosotros en este día que nos conceda sabiduría e inteligencia para interpretar su divina palabra por eso ahí donde estás quiero hacerte una invitación que invoca en este día en este momento la presencia del espíritu santo junto conmigo a través de esta hermosa oración ven espíritu santo llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis desde venezuela un abrazo en la distancia hermanitos 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 hoy es domingo dos de agosto bendigo y alabo a dios por la vida de cada uno de ustedes bendigo y alabo a dios por este momento que nos regala por este compartir de la divina palabra hermanos hoy dios nos regala un nuevo día un día para comenzar un día lleno de gracia y de bendición bendito y alabado sea jesús bendito y alabado sea dios que nos da esta hermosa oportunidad de volvernos a encontrar de volvernos a ver a través de las redes sociales bendito sea dios que nos permite vivir este momento domingo día del señor segundo día del mes bendigamos y alabemos a dios por esta hermosa oportunidad hoy domingo la palabra de dios va a girar en torno a la bondad que dios tiene con nosotros si ustedes y yo examinamos la primera lectura que está tomada del libro del profeta isaías capítulo 55 versículo 1 y siguiente la palabra de dios nos muestra como en la primera lectura dios repito dios invita al pueblo y le dice vengan por agua y los que no tienen dinero vengan tomen trigo y coman tomen vino y leche sin pagar dios le ofrece al pueblo alimentarlo dios ofrece al pueblo darle el alimento sin necesidad de pagar y ustedes y yo podemos pensar un momento y decir pero qué alimento nos ha dado dios qué alimento es el que vamos a recibir ustedes y yo lo vamos a ver en el evangelio el señor es compasivo y misericordioso dice el salmo 144 lento para enojarse y generoso para perdonar el salmista nos muestra la misericordia y el perdón que dios tiene para con nosotros san pablo la segunda lectura que está tomada de romanos capítulo 8 versículo 35 en adelante nos enseña quién podrá apartarnos del amor de dios acaso la angustia la desesperación el hambre o la desnudez nada podrá apartarnos del amor que dios nos tiene del amor que dios nos da y en el evangelio de hoy que está tomado de san mateo capítulo 14 versículo 13 nos va a mostrar jesucristo cuál es ese pan cuál es ese alimento en la multiplicación de los panes jesús toma cinco panes y dos pescados vemos reflejada la eucaristía sacramento en el que usted va a comer a alimentar tu cuerpo y tu alma y no tienes que pagar nada sacramento gratuito que el señor nos regala el evangelio de hoy se va a repetir el día de mañana hoy vamos a hablar del hambre de la necesidad que ustedes y yo tenemos de aquello que dice san mateo capítulo 4 no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios y el día de mañana vamos a ver un poco más a profundidad el sacramento de la eucaristía como jesucristo nos dejó el sacramento eucarístico por eso te invito a que busques tu biblia busca en youtube evangelio del día padre marcos galvis y compartamos hoy la palabra de nuestro señor jesucristo no se les olvide hoy ocho de la noche dios mediante estaremos transmitiendo un tema de formación en vivo para cada uno de ustedes busca en youtube el padre marcos galvis en vivo gracias por ver el video gracias por ver el video